¿Qué tal, Juanma? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Juanma y hoy estoy en un evento padrísimo. Es el segundo encuentro nacional de coleccionistas de Coca-Cola de México. Oh, tenían los vasos, esos vasos que las abuelitas tienen en los muebles donde no te dejan ni abrirlos ni sacarlos. Bueno, pues todo eso lo van a encontrar aquí. Las botellitas del Mundial, que estas andan todavía en todos lados. Ahí están las mini mundialistas de Coca-Cola. ¿Y esto no es hecho por Coca-Cola? No, 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 digamos que es un trabajo artesanal inspirado en Coca-Cola. Ok, pues están maravillosos. Esta lata, con ese dispositivo, se mandó al espacio para que pudieran tomar refresco en el espacio. Con eso, apretaban aquí atrás y el refresco salía por el frente y podían tomar Coca-Cola en el espacio. Hasta allá ya llegó la Coca-Cola al espacio. Luego vamos a darle para allá picayelos, balones. Ah, no, estos no son picayelos, son para hacer brochetas. Para hacer brochetas, balones. Estos son un juego de cucharas y tenedor. Y bueno, pues muchas botellitas del diseñador que habíamos visto hace rato. Ya encontramos que hay más. Mira los peluches de Coca-Cola. Soy fan de los peluchitos de Coca-Cola, mírala. Hola, ¿cómo están? Todos los peluches son originales, fueron especialmente editados para Coca-Cola. Estos fueron traídos directamente desde Atlanta, desde la convención internacional que acaba de ser del 1 al 7 de julio de este año. Y bueno, algunos tienen colgantes para la Navidad, por ejemplo. Para que los pongas en el arbolito. Así es, para ponerlos en el arbolito o en la puerta, en algún pestillo, en tu ventana, donde gustes. Entonces, ¿todos son originales? Evidentemente, no todos son navideños, la mayoría sí. Este trae su goruta, muy playera. Es raro ver al oso de Coca-Cola que solo sale en Navidad con una gorra que es como para la playa, ¿no? Es raro. Este es un osito playero. Este es un osita coqueta. Ya se llevaron el resto. Tenía osito de policía, tipo gendarme. Sí, ya se los llevaron, molaron, la verdad. Oye, ¿ya viste que Matchbox en algún momento, yo no lo sabía ahorita que termine de ver eso, pero yo no sabía que había otras marcas que habían hecho como juguetes representativos. Ahí tienes unos Matchbox que son de vehículos de Coca-Cola. Así es. Y son dos ediciones, no es una, son dos. Son dos ediciones. Aquí el experto es Ricardo Robles. Él les puede explicar un poco más cuántas ediciones son de estos y cómo es que otras empresas jugueteras han estado produciendo automóviles, rompecabezas y demás. Los hielocos originales. Los hielocos originales, sí, sí, sí. Son una maravilla. Son divinos los hielocos. Y de hecho, se acaban de llevar una caja entera de acrílico llena de hielocos, que esas iluminadas con LED, por ejemplo, quedan espectaculares así en las vitrinas de los coleccionistas. Bueno, me acabo de volver fan. Sí. A ver, en los ochentas y noventas, más en los noventas, que fue cuando salió todo ese rollo de los relojes swatch y demás, Coca-Cola sacó estas ediciones que eran, eran, debo de tener un reloj de esos. Y mira, ellos tienen aquí algunos. ¡Qué padre! Estos botones que ves aquí son originales de la tienda de Coca-Cola en Atlanta. Atlanta es la matriz de Coca-Cola. Ahí nació Coca-Cola. Ahí se embotelló por primera vez. Y todo esto es edición original de Coca-Cola, porque obviamente te puedes encontrar muchas cuestiones de piratería y demás. Pero en este caso todo lo conseguimos directamente de coleccionistas renombrados. ¿A de veras? Sí. Traemos cosas de Bélgica, de Italia, de Alemania, de Suiza, por la convención que hubo ahora en Atlanta, ¿no? Ok, pues es tan interesante que además yo ni sabía que hay una tienda de Coca-Cola. Gracias, vamos a darle vuelta y ahorita nos volvemos a ver. Ay, yo sabía que había, por ejemplo, tiendas de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la tienda de Lego, por ejemplo, las tiendas de, este, a lo mejor de Build-A-Bear, que tiene tiendas por todos lados, o cosas así. Pero nunca me imaginé que Coca-Cola tuviera una tienda oficial donde pudieras comprar todas esas cosas. Mira nada más, estas están bien bonitas. ¿Qué es eso? Son imanes. ¿Imanes para refri? Sí, imanes para refri, hola. Están hechos en madera. ¿Y estas de acá? Antiguamente las maquinitas para sacar los refrescos usaban unas moneditas llamadas tokens. Entonces coleccionamos también los tokens y ahora ya traje los estuchitos para que no se... Pero son para las monedas, para los tokens. O sea, uno no le ponía monedas directamente a la máquina, compraba el token y luego lo metía. No, eso es lo que le ponían a las refrigeradoras antiguas. Ok, ¿en eso qué es? Es una botella de coca de vidrio de 355 mililitros y está convertida en muñeco de nieve. Es pintura, pero pensé que era como alguna piedra o algo. No, es pintura, pero es la botella en sí, es la botella de vidrio. Eso está padre también. ¿Las hacen ustedes esas? También los imanes y los cuadros. Estos cuadros están en madera, madera maciza. Y nosotros los hacemos también. Vamos a darle de este lado... Ah, mira, vamos a jugar un dominolus. Si pierdes, me compras el balón. Así iba a decir, no le pierdes tú. Tiene nomás el teléfono, está bien bonito. ¿Cómo se llama? Tiffany, el modelo. O sea, tienen hasta nombres. Sí, cada artículo tiene su nombre. Tú los buscas cuando los lanzan. Son por temporadas, son por ediciones especiales. Todas tienen un origen. Todas las piezas tienen un origen. Y ese modelo en particular, Tiffany, es bellísimo. Todo prende cuando entra la llamada. Esto yo lo tuve cuando era niño. Esta de Always Coca-Cola. Y hasta ahorita que me llegó así la imagen, dije... ¡Wow, yo tuve eso! Sí, claro. Sí, mi mamá colecciona desde 1980. Y tiene cosas muy antiguas también. Claro que trae cosas que ella tiene repetidas. Y tiene sus piecitas muy guardadas, ¿verdad? Pero sí, tal vez es de los ochentas esa taza que te gustó. No, seguro, por seguro. Porque yo la tenía... Mi mamá era de mi mamá. Esto es como tener un montón de cosas. ¡Qué interesante! ¿Qué es eso de la caja? ¿Qué es? Cuénteme, ¿qué era? Es un reloj de los años 70 o 90. No me acuerdo bien, pero es antiguo. ¿De dónde es? ¿Es de aquí? ¿Yo? Bueno, ¿usted de dónde es? ¿Y de dónde es la pieza? Yo soy de Punta Vena, Chile. Y el reloj es de Estados Unidos. Es fabricado en Estados Unidos. En la época cuando apareció el plástico, porque este es un plástico duro. Sí. ¿Usted trae cosas de Chile también? Sí, tengo la botella de la colección de la tercera convención de Chile. Esta es nuestra botella que salió en la tercera convención de Chile. Algo que me estaban platicando hace un ratito es que es difícil que en Chile hagan botellas de muchas cosas Coca-Cola. No, hay muy poco. O sea, hace muy poca edición. Pero sí sacamos estas botellas que es de Navidad, que son las tres sets de Navidad. Y estas son de papel. ¿Esa es qué? Esa es botella de Punta Arena, Chile. Yo vivo en el sur de Chile. Es la botella que tenemos, pero es pintada igual. ¿Esa es la botella? Pues está bien padre porque encontrarlo aquí es bien difícil y esto es encontrarlo que lo traiga alguien. Está maravilloso. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Quédense pendientes porque va a haber mucho más. Ya saben que por ahí tenemos varias entrevistas que tenemos prometidas. Entonces, no se despeguen de este canal porque se va a poner bien bueno. Si ustedes todavía no empiezan a coleccionar cosas de Coca-Cola, ya se tardaron. Esto es la segunda reunión de coleccionistas de Coca-Cola de México. Muchísimas gracias. Luz está ahí atrás de la cámara. Me estuvo pegando todo el día. Yo soy Juanma y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.